Esto es buenazo, mira Esta es la primera cacheta Chucho, un mensaje Otra vez Tú también Ya, 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 perdón, perdón Perdón, perdón Ya, ya, ya Esto es un video Ya, perdón, perdón, perdón Chucha ¡Empeza, huevón! Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Pobrecito Pobrecito Ay, mira Ven, ven No, no, quebra mucho Pobrecito Pobrecito Pobrecito